Buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Bienvenida a Don Docente. Muchas gracias. Hola, Nancy. Doctor, buenas tardes. Qué gusto tenerte acá. Te doy la bienvenida a Don Docente. Gracias, doctor. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tú quisieras que hagamos con tu boquita? Doctor, yo quisiera que me ayude por lo que, una, mis dientes se me están amarillando. Ya. Y también tengo un poquito también de problemas con toda la dentadura mismo. Me encantaría que, tal vez por falta de economía, no he podido hacerme ver, pero creo que ya es la hora de tener una linda sonrisa, doctor. Ese es un sueño para ti, una aspiración. Sí, doctor. Ok. Bueno, para mí va a ser un gusto poderte atender. Sé que tú estás en este proyecto y realmente el esfuerzo que has tenido en toda tu vida va a verse reflejado con el tratamiento que te vamos a hacer. El caso de Nancy realmente es un caso complicado. Si ustedes observan, los dientes de ella se encuentran deteriorados. Cuando hicimos un dibujo de estos dientes, vemos cómo está desalineado esos dientes y eso daña su sonrisa. Lo que hicimos es hacer un diseño de los dientes. Y con este diseño vamos a trabajar ya en la nueva sonrisa de Nancy. O sea, quería desaparecer porque no podía creer que mi bebé se me perdió un niño de dos años y medio. Se me perdió y para mí no había amanecer. Él se me perdió por 48 horas. Y lo único que yo hice fue hincarme en la calle y pedirle a Dios que me lo dé porque yo voy a cambiar. Gracias a Dios porque la edad que ellos tienen y siguen estudiando, preparándose, son los que igual me ayudan porque a ellos no les da vergüenza salir a la calle a gritar conmigo humitas y quimbolitos. Pero de todo eso, de las cosas malas que he pasado, pues ahora son cosas pasadas y ahora vivo mejor. Bueno Nancy, ha estado una jornada larga, pero hemos logrado el objetivo que era cambiar tu sonrisa. Esperemos que te guste, ¿no? ¿Cómo te sientes? Todavía aún no me veo a doctor, pero sí estoy nerviosa. Estás nerviosa. Te has de sentir rara también, ¿no es cierto? Este cambio siempre va a sorprenderte y va a generarte como que está algo diferente, ¿no? Entonces, obviamente está diferente, pero lo más importante es que tu vida va a cambiar de aquí en adelante porque la sonrisa va a influir mucho, mucho en tu aspecto. ¡Gracias! 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 Bueno, mi querida Nancy, ¿cómo estás? ¡Oh, súper bien doctor! ¿Te sientes bien? Muy contenta, muy feliz. Mírate, eres de telenovela ahí, ¿ah? Toda una actriz, una modelo. ¡Mila doctor! ¿Sí? ¡Qué diferente! Te voy a mostrar otras, mira. ¿Sí ves? Sí doctor. Logramos algo muy, muy bonito, ¿sí? Sí doctor, muchas gracias, en verdad que el cambio que usted me hizo es, no sé, es un cambio total, me siento otra, me siento diferente y en verdad el verme ahora mi sonrisa, en verdad que es como que me hace una nueva persona doctor y no tengo más, no tengo ni palabras para poderle agradecer, como usted me dijo primeramente a Dios, porque me apuesto mediante las personas como usted doctor y yo le quedo eternamente agradecida y a la clínica o a don docente doctor, no tengo palabras, no tengo ni con qué agradecerle por haberme hecho este cambio doctor. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, yo le quedo eternamente agradecida doctor, no tengo palabras para poderle agradecerle. Bueno, para mí también es un gusto y sí tienes una manera de agradecerme, sonriendo siempre, porque ahora sí tienes que lucir esa sonrisa, qué bueno, qué bueno, eso hay que decir que en un docente siempre logramos esa sonrisa, ¿no? Porque sonreír es parte de ti. Gracias.